¿Qué es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral? ¿Qué es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral? ¿Qué es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral? ¿Qué es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral? Noemi Guzmán Lagunes, en conferencia de prensa explicó que la sanción se aplica luego de la denuncia presentada el 1 de mayo en la que se entregaron pruebas técnicas y materiales de los delitos electorales cometidos por la candidata. Asimismo, el representante del PRD recordó que su queja también denunciaba el uso de material no testil en los productos de campaña, ya que los cilindros metálicos y relojes que se entregaron contenían acero y aluminio. Sin embargo, aseguró que la observación por parte del INE fue tibia también en este tema, es una burla. Piden sólo el 10% de los recursos que es un mínimo de los gastos y en cuanto al uso de material no testil en sus productos. El INE solicitó que se pida a los ciudadanos que devuelvan los cilindros y relojes a través de la página, de Internet del Verde. Es una complicidad clara entre ambos, puntualizó. Además, les pongo como ejemplo, la sala regional le dice al Verde, ahora tendrás que subir un mensaje en tu página de Internet y decirle a tus militantes y a los ciudadanos que quien quiera devolver el cilindro o el reloj, que no es textil, que no es reciclable, que está hecho con materiales que incluso tardan muchos años para que puedan procesar, pues los devuelvan para que entonces el INE en su momento se encargue de destruirlos. Este tipo de exenciones que nos parece que ya está una burla, pero bueno, son las instituciones que tenemos y nosotros como partido tenemos que apegarnos a estas resoluciones. Pero con esto lo que quiero comentarles es que queda demostrado que las quejas que ha presentado nuestro partido están procediendo, contrario a lo que dice el vocal presidente del Consejo Local, Manjarrés Valle, que hace poco dio unas declaraciones que las quejas se hacen sin fundamento y que no van a prosperar, pues aquí le estamos demostrando que sí, que ya la sala regional, la sala superior, ya sancionó al Partido Verde. Aunque esta sanción nos parece ligera y estamos analizando con el jurídico del partido apelar a esta resolución y es lo que venimos a darles a conocer a ustedes. El senador veracruzano Héctor Yunes Landa afirmó que la construcción de dos nuevos reactores en Laguna Verde iría acorde con el proyecto de la reforma energética del gobierno federal, permitiendo bajar el precio que pagan los consumidores por la energía eléctrica en Veracruz, como presidente de la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Senadores, aseveró que aún no existe un SI definitivo para incrementar la capacidad de esta central nuclear, no obstante que se han realizado reuniones de trabajo para discutir la viabilidad del proyecto, insistió en que la posibilidad de generar más energía a partir de este complejo sería benéfica en el sentido de que el servicio iría disminuyendo su costo. ¡Gracias!